Comisión de Acusaciones investiga al exfiscal Barbosa por injerencia en elecciones de Ecuador. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes resolvió abrir una investigación en contra del exfiscal general de la nación Francisco Barbosa por presunta influencia en las elecciones presidenciales de Ecuador en 2021. Luego de que el excandidato presidencial de Ecuador, Andrés Araúz, interpusiera una denuncia en contra del exfiscal general de la nación Francisco Barbosa, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes resolvió abrir la investigación al exjefe del ente acusador. La denuncia la radicó en 2021 el entonces candidato presidencial, quien en Colombia tenía como abogado al exfiscal Eduardo Montealegre, quienes alegaron que Francisco Barbosa habría incluido en las elecciones presidenciales de Ecuador. ¿Recuerdan la noticia falsa que incluyó viaje del fiscal colombiano y rueda de prensa conjunta con la fiscal ecuatoriana? La Comisión de Investigaciones del Congreso de Colombia me acaba de notificar el inicio de la investigación en contra de Francisco Barbosa, exfiscal general de la nación de Colombia, por su interferencia en el proceso electoral de 2021", afirmó Andrés Araúz en sus redes sociales. El excandidato presidencial hizo referencia al viaje que el 12 de febrero Francisco Barbosa hizo a Ecuador mientras se adelantaba la segunda vuelta presidencial, de la cual salió electo Guillermo Lazo, quien renunció en medio de la figura de muerte cruzada por el juicio político que adelantaba el legislativo en su contra. En medio de ese viaje, el entonces fiscal general de Colombia, que hace pocas semanas abandonó el búnker tras culminar su periodo constitucional, afirmó que el Ejército de Liberación Nacional de ELN estaría financiando una campaña presidencial de Araúz, hecho que fue rechazado por el entonces candidato. En Colombia esta comisión no solo tramita juicios políticos, es también un juicio penal y civil. El tiempo nos está dando la razón, los fiscales no son impunes, afirmó Araúz. Por el momento Francisco Barbosa no se ha pronunciado ante las dirigencias que adelantara la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes.